Apenas vamos a empezar, me faltan un chingo ¡Eh! ¡Sigue bien! Lo que bonito que acabamos de grabar y lo regalamos para todos Por internet En sexta cor creemos ciegamente que no hay mejor combinación que nuevo y gratis Estos son unos covers Unos covers de Tijuana, ¿no? Para toda la pandillita ¡A la penaza! ¡A la penaza! ¡A la penaza! ¡Hey homie! ¿Me puede regalar un connection de metal? ¡Por favor! ¡Voten los metales! ¡Échale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!